¡Viva Peralta! Por esa cosita que tú no me has dado, es que estoy pasando desesperación Me da tus caricias, disfruto tus labios, pero no he llegado donde quiero yo Con bella sonrisa me dices te quiero, si te amo de aquello me dices que no Me dices que no, me dices que no, tú estás acabando con mi corazón Con mi corazón, con mi corazón, porque no me has dado lo que quiero yo Porque no me has dado lo que quiero yo Quiero que me entregues tu cuerpo bonito, para así todito llenarlo de amor Quiero que seas toda para mi solito, llévame a la gloria donde sueño yo Llévame a la gloria, contigo cielito que en tu paraíso Quiero vivir yo, quiero vivir yo, quiero vivir yo Para que me entregues lo que quiero yo, lo que quiero yo, lo que quiero yo Tu cuerpo bonito, llénalo de amor Tu cuerpo bonito, llénalo de amor Sabes que solo espero una oportunidad Ven, ven No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Todavía bien ¡Gracias! ¡Gracias! Para que me entregues lo que quiero yo Lo que quiero yo, lo que quiero yo Tu cuerpo bonito llenando de amor Tu cuerpo bonito llenando de amor Por esa cosita que tú no me has dado En que estoy pasando desesperación Me das tus caricias, disfruto tus labios Pero no te amo lo que quiero yo Con bella sonrisa me dices te quiero Si te amo de aquello Me dices que no, me dices que no, me dices que no Tú estás acabando con mi corazón Con mi corazón, con mi corazón Por qué no me has dado lo que quiero yo Por qué no me has dado lo que quiero yo Lo que quiero yo, lo que quiero yo Por qué no me has dado lo que quiero yo Por qué no me has dado lo que quiero yo Tu cuerpo bonito llenando de amor Por esa cosita que tú no me has dado lo que quiero yo